¿Por qué las celebridades juran que estas quince poderosas técnicas son el secreto para conseguir todo lo que quieres en la vida? ¿Te quejas con facilidad o empiezas a quejarte cada vez que algo no va como tú quieres? ¿Te molesta al ver a tu alrededor que otros tienen exactamente lo que tú quieres en la vida? ¿Lo creas o no? Tú eres el conductor de tu propia vida y nadie más puede robarte el asiento si no se lo permites. ¿Qué pasaría si te dijera que existen principios claros y sencillos para conseguir todo lo que quieres en la vida? Tal vez ya manifiestes con regularidad o hayas oído hablar de ello, pero nunca lo hayas probado. Utilizar la manifestación significa usar el poder de tus pensamientos, sentimientos o creencias para atraer algo a tu vida física. De hecho, la ciencia ha demostrado que todo está hecho de energía, los objetos, los animales, los pensamientos y los seres humanos. Hay leyes que controlan cómo fluye esta energía y a dónde va. Cuanto más conozcas estas leyes, más fácil te resultará utilizar tu energía. No es de extrañar que incluso estrellas como Will Smith, Jim Carrey, Ofra Winfrey y Lady Gaga juren que la manifestación es el secreto de su éxito. Esto es solo una muestra de lo que descubrirás en la magia de la manifestación. ¿Por qué debería importarte la manifestación más de lo que crees? El secreto científico de cómo cambiar tu realidad. ¿Por qué podrías estar manifestando tu miseria y cómo evitar estos errores comunes? 15 técnicas para garantizar tu historia de éxito en la manifestación. El ejercicio mental número uno que los atletas olímpicos y los deportistas estrella practican a diario para aumentar su rendimiento. Revelamos la mayor mentira acerca del dinero y cómo crear verdadera abundancia. Señales de advertencia de que tienes una mentalidad de escasez y cómo deshacerte de ella. Y mucho más. No tienes que ser famoso para tener éxito en la vida. Incluso las personas promedio con un coeficiente intelectual promedio tienen el poder natural de manifestar. Si quieres conseguir lo que quieres sin esfuerzo, entonces escucha este audiolibro. Nada en este mundo ocurre por casualidad y tú necesitas empezar a creer que todo lo que estás experimentando es simplemente un reflejo de tus pensamientos. La mayoría de las personas crecen construyendo sistemas de creencias limitantes que les impiden alcanzar su verdadero potencial. Solo aquellos que están dispuestos a romper este ciclo tienen la oportunidad de convertirse en creadores conscientes de su mejor vida. Comprender el poder de tus pensamientos y tu conexión con el infinito te dará la base necesaria para atraer cualquier cosa que desees a tu realidad física. Este es el primer paso para cambiar la forma en que utilizas la magia dentro de ti y cómo esta magia puede trabajar a tu favor. En este audiolibro descubrirás técnicas que cualquier persona puede hacer para ayudar a guiarte a través de un cambio de conciencia. ¿Cuál es la verdadera realidad y cómo puede cambiar tu perspectiva para ponerte en el camino del éxito, la realización y la felicidad? La clave número uno para maximizar tus habilidades de manifestación y alcanzar tu más alto potencial. Las cualidades más importantes que tienen todas las personas exitosas. Y mucho más. Si sabes jugar con las cartas que el universo te entrega, podrás lograr cosas que nunca imaginaste posibles. Gracias. 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 Gracias.